Bueno, un gusto tener aquí al presidente municipal de Pénjamo, Guanajuato, el doctor Juan José García López, que pues ya lleva ahí dos años y fracción, casi va a cumplir, en este año cumple los tres como alcalde de Pénjamo y quiere otros tres, pero bueno, de eso vamos a platicar después. ¿Cómo está Pénjamo, Juan José? Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Arnozlo, por darme la oportunidad de estar contigo, con tu auditorio. ¿Cómo estamos en el municipio? La gente en Pénjamo es muy trabajadora. La gente en Pénjamo, yo creo que por naturaleza los penjamenses somos inquietos y todos luchando por salir adelante y en sí la mayoría de los 170 mil habitantes que somos, yo creo que todos inquietos, todos luchando por salir adelante el día al día, el trabajando, yo creo que es algo que nos caracteriza a la gente del Pénjamo. ¿Es un municipio pujante de su sector? Históricamente, tú ve, de los años que tiene formado. Eso hace que, entonces, sea difícil gobernarlos, porque todos empujan mucho. Bueno, también está muy politizado, hay una alta participación, sí somos muy participativos en Pénjamo, pero estamos trabajando por sacar adelante al municipio. Vamos, yo les digo que hay problemas, hay necesidades, la mayor necesidad, y yo siempre lo he dicho, cuando se hizo el plan 2035, se centró en una zona, en el corredor industrial, todo el corredor industrial era Guanajuato, y algunos municipios nos quedamos un poquito rezagados en el desarrollo. ¿Fue un plan incompleto? Yo siento que a lo mejor fue bueno para ese tiempo, ahorita ya está incompleto, ahorita está el 2040, donde ya nos incluyen a todos, donde ya nos están incluyendo a todos, ¿verdad? Donde ya el desarrollo no va a ser para 11 municipios, el desarrollo va a ser para los 46 municipios. Pero eso no impidió que se extendiera a los parques industriales, a otros lados, como que la actividad irradia más allá de los planes, ¿no? Porque el desarrollo económico es regional, ahí no es local, eso es regional, y bueno, fue un gran auge que hubo con los parques industriales, desafortunadamente se vio frenada con la llegada del presidente a Estados Unidos, con el nuevo presidente de Estados Unidos, se frenó. ¿A ti se te cayeron planes? Se nos cayeron ahí nuestro parque industrial, porque ya no es la misma afluencia que hay de las empresas que vienen a invertir, y hay un gran número de parques abiertos que están llenando. Sobre oferta en esto. Sobre oferta, exactamente, ahí ahorita, y eso nos detuvo ahí nuestro proyecto del parque, la llegada de este nuevo presidente de Estados Unidos, pero yo creo que no nada más a Pénjamo, a muchos municipios se nos caían muchos proyectos ahí. No, no, si hasta Toyota anda con dudas en pasar. En continuar, ¿no? Y eso que ya estaba concretada la inversión, y a lo mejor tarda en llegar la inversión. Oye, José, el tema de la seguridad, ¿cómo les pega? Toda esta gente trabajadora que está haciendo lo suyo, y que de repente ocurren cosas, crece el índice delictivo, crecen las ejecuciones. Bueno, lamentablemente, incluso ha afectado a tu administración con el tema de los funcionarios, la semana pasada que fueron agredidos preparando una gira. ¿Cómo sientes esa cosa? ¿Cómo estamos? A ver, yo creo que el tema de la inseguridad en el Estado yo creo que viene con el auge económico. Así como es un Estado que trae el mayor crecimiento en toda la República, pues ese es el imán que también atrae a los malos, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué estoy haciendo yo localmente en el municipio? Les digo yo que cuando hablamos del tema de la inseguridad, tenemos que trabajar, empezar, en la parte preventiva, y la parte reactiva. Y hemos trabajado en las dos muy bien. En la parte preventiva, ¿qué estamos haciendo? Formando comités de participación ciudadana. Estamos invirtiendo recursos económicos en prevención del delito. ¿Ciudad y campo? Porque ahí tú tienes muchas zonas rurales, ¿no? Sí, en comunidades rurales traemos, bueno, tenemos 740 comunidades. En comunidades rurales solo traigo en 11 comunidades ya los comités de participación ciudadana, como traigo 20 comités de participación ciudadana en cabecera municipal, donde hacemos algunos compromisos con los ciudadanos. Primero, aprender a cuidarnos entre nosotros. Cuando roban a mi vecino, el siguiente es debo ser yo, puedo ser yo, por eso yo debo de cuidar que no roben a mi vecino, para que él me cuide el día que me vayan a robar a mí. Segundo, nadie debe de comprar lo robado, porque cuando nosotros dejemos de comprar lo robado, lo robado no va a valer. Y tercero, cada padre de familia debe ser responsable donde están sus hijos. Porque el padre de familia es el primero que debe generar la seguridad. En la familia es el responsable de la seguridad. Y ahí viene todo el problema, ¿no? Donde hubo esa relajación en la familia y una omisión de parte de las autoridades. Y yo, en Pénjamo, el problema número uno se llama, y lo digo que debemos de hablar las cosas muy claras, el problema número uno es consumo de drogas. Entonces, traemos un alto consumo de drogas. ¿Entre jóvenes? Entre jóvenes. ¿El área de salud estatal y del municipio, por ejemplo, se aplica a estas cosas? Porque también es un tema de salud pública, ¿no? Estamos trabajando, trabajamos en coordinación con todas las áreas. Claro que estamos atendiendo. ¿Sabes hasta quién se involucra con nosotros? Nosotros, las distintas iglesias, hasta ellas las traemos involucradas, ahí con los grupos de jóvenes, con las pandillas, con todos, hasta ellos los traemos involucrados, como bien lo dijiste. Es salud pública y nos debe de interesar a todos. Se logra avanzar. Tú eres médico, además, y conoces bien el tema. ¿Vamos ganando o perdiendo esa batalla, Juan José? Lo que pasa es que tenemos que trabajar en esa parte. ¿Cómo hoy tenemos, y lo hablo en Pénjamo, no sé cómo está en nuestros municipios, tenemos familias completas que están metidas en el negocio de la droga y aquel niño de 12 años anda a las 11, 12 de la noche entregando drogas, y aquel niño de 14, 15 años es el que lleva la droga a las escuelas, y donde hacen ese negocio familiar y andamos sobre esas familias. Fíjate cómo está tan grave el problema. Y ahí tenemos que trabajar en la parte preventiva. ¿Cómo evito el contacto de las drogas? Trabajamos desde el Comité de Participación Ciudadana con cada padre de familia en cada colonia. Y también trabajamos en las escuelas. Pláticas vivenciales, lúdicas, donde se les enseña qué es lo que está, qué es lo que hace la droga, qué es lo que les provoca el cristal al ser humano, cómo lo degrada, cómo lo acaba. Y desde ahí vamos avanzando. Y por otro lado tenemos la parte reactiva, ¿sí? Porque una parte es lo que tengo que trabajar para prevenir, que no cae a disminuir el consumo de drogas. Pero tengo que empezar, bueno, con el niño, con el joven, con el adulto, porque ahorita hay que pensar que cualquiera de nosotros podemos caer en eso. Pero esas redes tienen arriba a quien los surta, quien suministra, y ahí ya hay un negocio. Y ahí vienen grupos de otras partes del Estado que son violentos. Ahí tenemos la parte reactiva. Fíjate, eso es en la parte preventiva. Y en la parte, y nos va bien, nos vamos organizando. Tenemos colonias donde no ha habido ningún incidente delictivo en más de un año. Y yo no puedo mencionar los nombres de las colonias, ahí están, ¿sí? Donde hemos disminuido el delito que le afecta al ciudadano, al trabajador, al que todos los días se sale de su casa a luchar. El asalto, el robo... El asalto a tranzuente, el robo a casa habitación, el robo a vehículo, esos los hemos disminuido, ¿sí? Y tenemos el delito de alto impacto, que es la otra parte que decimos ahorita, ¿no? Las ejecuciones. Las ejecuciones. El pleito que hay entre quién controla la venta de drogas, quién controla la extracción de hidrocarburo, pues tenemos 50 kilómetros de ductos, ¿no? Quién controla el robo al tren, quién controla todo eso. Esas ejecuciones, ese delito violento que tenemos, ¿no? Y nuestra vecindad con Michoacán, con Jalisco. Acuérdate que nosotros somos uno de los municipios más grandes del Estado y con la vecindad con Michoacán y con Jalisco. Y con un terreno abrupto en la sierra de Pénsamo. Y, bueno, esa parte que hemos hecho en la zona reactiva, mi compromiso fue invertir en seguridad y hemos invertido bastante, hemos avanzado. Ahorita, cuando nosotros llegamos, nuestro estado de fuerza era muy limitado. Ahorita, nuestro estado de fuerza lo traemos ya en el 100% y el 15 de marzo, con los 50, la llegada de 50 elementos más de las fuerzas de seguridad pública del Estado que se ponen al mando del mismo mando único y van a estar mezclados con los elementos de seguridad pública, vamos a tener casi el 300% más de estado de fuerza. ¿De cómo recibiste el municipio? A cómo recibimos el municipio. ¿La brigada militar ha hecho presencia en Pénsamo ya? Fíjate que la brigada militar yo... Sí, es gente muy comprometida. Yo ahí me tocó que me asignaran al teniente Nieves. Es una persona muy comprometida. Los problemas que tenemos en el municipio son los problemas de él. Ellos están disponibles las 24 horas. Nosotros invertimos. Tú sabes que como municipio nos tocó aportar una parte para la construcción. Y tienes que ayudarles en el alojamiento cuando... Invertimos eso. Acabamos de adquirir una propiedad que costó poquito más de los 3 millones de pesos. La vamos a remodelar para adecuárselas porque ellos deben de tener un lugar muy digno donde descansen, lo poco que descansan, donde preparen sus alimentos, donde hagan todas sus actividades el poco tiempo que descansan. Y lo vamos a adecuar. Ellos con nosotros nos hemos integrado muy bien. Ellos andan caminando pie, tierra, las colonias, andan patrullando todas las comunidades. Ellos lo mismo van en la patrulla municipal como los elementos municipales van en las patrullas minipal. Hay muy buena coordinación. Nosotros nos hemos integrado de una manera... Y esto ya depende del mando único. Tenemos mando único nosotros en Pénkamo. Y en esa parte reactiva es lo que te decía. ¿Pero eso no dice que tú descuides como alcalde y estás pendiente de lo que pasa? Claro, nosotros tenemos el mando único, pero tenemos esa comunicación tanto como en el teniente Nieves, que es el que le corresponde. Pero es que además nosotros, fíjate bien... ¿Él está todo el tiempo en Pénkamo o recorre otros monedos? Él está todo el tiempo en Pénkamo, las 24 horas del día, los 30 días del mes, del tiempo que tienen, ha estado en Pénkamo. Pero también nosotros tenemos una base militar... De las que se construyeron hace tiempo. De las que se construyeron hace tiempo. Y también nosotros ahí tenemos a un capitán que nos coordinamos muy bien. Nosotros hemos tenido esa coordinación. Y en los operativos entran conjuntos. La base, los elementos que están del ejército, de la base militar, como la policía militar, como las fuerzas del Estado, como seguridad pública municipal, se está reforzando... ¿Cómo ha sufrido atentados de policías, contra policías? Ya recuerdo yo en Pénkamo. Hasta ahorita, afortunadamente, no hemos tenido ninguna baja de un elemento de seguridad pública en un enfrentamiento. No lo ha habido. Se ha convertido en constante en otros municipios. Sí, sí, hasta ahorita... Bueno, y con esas broncas, ¿sí quieres volver a ser alcalde, candidato del PAN y alcalde otra vez? ¿Traes la pila cargada todavía? Claro, yo... Yo no sé si estamos violando leyes electorales, pero está... Ni modo que no te preguntes. Yo presenté mi carta de intención en tiempo y forma. Me inscribí para participar en este proceso de selección. Y bueno, la decisión al final la va a tomar nuestra dirigencia nacional. El partido nacional. La dirigencia nacional en la que va a tomar esa decisión. Y bueno, pues yo seré muy respetuoso. Aguantarás varas si no te favores. Ah, claro. Yo siempre he dicho, yo siempre he militado en el Partido de Acción Nacional. Y claro que sí, yo si me dan la oportunidad, participaré. Si no me dan la oportunidad, bueno, pues con la misma actitud y con el mismo entusiasmo que llegué el 10 de octubre, así llegaré al 9 de octubre. Muy bien, trabajando duro. Bueno, en materia de obra pública, ¿cómo vas? ¿Te han apoyado desde el Estado? ¿Estás haciendo una obra de impacto en Pénjamo? ¿Cómo van las cosas? Fíjate que he recibido un gran apoyo del gobernador, porque Pénjamo, recursos propios, cuenta con muy pocos, porque realmente tenemos muchísimos ejidos, tenemos una zona rural muy grande, y eso nos hace que recursos propios tenemos pocos, dependemos de las participaciones federales, estatales, municipios como Pénjamo, dependemos de ahí. Y también el recurso extraordinario que nos entrega el gobernador. Por ejemplo, quiero decirte que nosotros, con carpeta de 5 centímetros, encarpetamos en este tiempo que tenemos, hablamos de rehabilitación encarpetando carreteras de poco más de 100 kilómetros. 100 kilómetros de caminos. Por ejemplo, Blerradura se encarpetó completita, 77 kilómetros, lo que es de la carretera federal, pasando por las Tepuzas, hasta el Zapote, San José de los Sabinos, el acceso a las Ánimas, Palo Alto de Arriba, la Cal Grande, Laguna Larga. Tenemos cerca de 100 kilómetros de carreteras encarpetadas. Hasta de los nombres te acuerdo. Y ahorita el gobernador se comprometió en una gira que dio ahí al municipio, de encarpetarme, hablamos todavía como de alrededor de 40 kilómetros, con carpeta de 5 milímetros. ¿No es parte del crédito que están pidiendo? Pues probablemente ahí se invierte en esa parte, porque hablamos de una inversión de cerca de 70 millones de pesos, ¿no? En puras carreteras que estaban con doble riego, ¿sí? Sí, lo que llaman caminos sacacosechas. No, estos son otros, ¿eh? En caminos sacacosechas hemos rehabilitado en este 2017 150 kilómetros de caminos sacacosechas. Y en este 2018 vamos a rehabilitar otros 100 kilómetros de caminos interparcelarios sacacosechas, ¿eh? Hablas de 250 kilómetros que vamos a rehabilitar de caminos. Es una cantidad muy grande. Y a lo mejor con esa cantidad se rehabilitarían todos los caminos de algunos municipios. Desafortunadamente nosotros todavía no va a ser el 100% de los caminos, ¿eh? Aún con esa cantidad tan grande, fíjate, 100 kilómetros con carpeta y al final con estos 40 kilómetros, más 140 kilómetros de carpeta, te aseguro que muchos municipios quedarían totalmente al 100%. O hablar de 250 kilómetros de caminos sacacosechas, en otros municipios quedarían al 100%. Nosotros desafortunadamente no cubrimos. ¿Qué pasaría si te favoreces tu partido, tu nombre de candidato, te separas del cargo, ¿se mantendría este ritmo? ¿Tu interino podría serlo? ¿O a lo mejor te encuentras ahí un relajo? Todo está ya contratado, programado. Acuérdate que este es un año atípico. Todo va ya contratado, programado. Todos los programas ya están precisamente para blindar esto en el tiempo de elecciones. Los programas sociales, todo, ya los padrones están integrados. En pocos días empezaremos a entregar todos los programas. Todo va a estar arrancado para que no haya ningún condicionamiento en temporada electoral. O sea, todo ya está hacia adelante. Muy bien. Pues vamos a estar siguiendo atentos a lo que pasa en Pénjama, un municipio importante en Guanajuato, sin duda. No muchos alcaldes lograron esta posibilidad de repetir en ningún partido político y tampoco en el tuyo. Entonces vamos a estar atentos a qué pasa, Juan José. Ah, gracias. Sí, cómo no. Algo que quieras tú agregar, decirle a la gente de Pénjama que nos vio, a la gente de Guanajuato. A la gente, bueno, a la gente de municipio principalmente, ¿no? Ese compromiso que tengo. Y es el llamado. Fíjate que empecé a... Hay planes para los próximos tres años. Hay planes, pero también hay planes para este 9 de octubre. Porque yo he invitado a todos las personas que formamos ese gran equipo en la administración municipal, desde el que tiene el cargo más bajo hasta el que es el director, a que tenemos que mantener la misma actitud y el mismo entusiasmo del día 9 de octubre que llegamos. Tenemos que trabajar. Fíjate que pasa algo muy grave. Y yo se los hacía anotar a mis directores y a toda la gente ahí que labora en la administración. Cuando nosotros llegamos en la administración, bueno, de 18, 19 camiones... Lo elevaste a un priista. Sí, renové a otro partido, ¿verdad? Y de 18, 19 camiones que teníamos en la administración pública en servicio de limpia, solo uno operaba, y 17 parados, descompuestos, y las cajas de velocidades fundidas y todo destrozado, y comités de agua potable completamente paralizados. Bueno, nosotros no podemos paralizar la administración. Nosotros tenemos que cerrar... Cerrar todos los programas, cerrar toda la administración, pero sin pararla nada. Nosotros, precisamente, esa debe ser la gran diferencia. ¿Cómo queremos que nos vea la gente de nuestro municipio? ¿Cómo queremos que nos vea nuestra gente? Bueno, que trabajamos con la misma actitud, el mismo entusiasmo, hasta el último día. Bueno, tú te has fijado, y lo podemos ver, muchas de las veces cuando se entra en una etapa de la administración, yo me fijé cómo los presidentes empiezan a aislarse, se separan, se aíslan, se van por allá, no sé a dónde, ¿verdad? Y descuidan la administración, y se van paralizando las administraciones, y al final es un reto volverlas a echar, a jalar esas administraciones. Bueno, porque están hundidas en cuestión económica, deudas, todo, ¿verdad? Hoy no, hoy la administración tiene que continuar trabajando, y tenemos que, con la misma actitud positiva, con el mismo entusiasmo, con la misma alegría que llegamos el día 9 de octubre, el día 10 de octubre, así seguiremos trabajando hasta el último día. Muy bien, pues vamos a estar atentos a lo que ocurre. Ya no falta mucho para que el partido decida. No, no falta mucho. ¿Cómo están las fechas fatales? Creo que se pospuso en la Comisión Permanente del PAN en México, Tratado de Guanajuato, se va a la semana que entra. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Como mientras ahí comiendo las uñas. Sí, sí, pero igual, fíjate bien. Antes de qué fecha es que debe quedar. Yo creo que independientemente, lo que te digo, ¿no? 14 de marzo. Sí, 14 de marzo. 14 de marzo. Yo presenté mi solicitud, me inscribí, pero yo estoy muy agradecido con mi partido, muy agradecido con mi pueblo por la oportunidad que me dio. Te designo, ¿no? Ah, claro, independientemente de tener o no tener salir beneficiado. Yo ya soy presidente gracias a mi partido y gracias al apoyo de los ciudadanos. Y es algo que yo deberé de trabajar para todos ellos. Muchas gracias, Juan José. Gracias, gracias, Tierno. El alcalde de Pénjamo, José García López, que está en esta, bueno, con esta idea muy clara, continuar hasta octubre próximo. Y si se puede, su partido lo apoya intentar tres años más en la elección de julio. Voy a hablar con alguien que no le pareció lo que pasó en el PAN, en el mismo partido político, y decidió renunciar, que es la exdiputada y excandidata a la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo, en un momento más.